San Juan Diego es la viva representación de una escogencia de Dios, de un designio de Dios y se capacita de esa manera y de esa forma porque Dios así lo quiere. Es la historia nada más y nada menos del hombre que dio a la reina de América Latina.